Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo le doy sus labios, sexy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático. She's sexy when I love with me, no, no, but she loves how I give it to her, yes, yes, sexy, and I blow her mind, every time that I can't stop, she's sexy when I love with me. Yeah, right. She's sexy, dick, mami yo te doy pao pao, ella dice que yo soy mal hablao, no mamita yo no soy mal hablao, que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. Eso deja el papelazo, para los turistas y los palaces, háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo, dale palo, yo te doy caramelo, pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene, don Miguelo. Pero no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo. No la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. So she's sexy, don't love with me. No, no. I said love, so I give it to her. Yes, yes, sexy, sexy. Casi siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su pana, que le quita las ganas, lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, oye, dice que soy su pana, que le quita las ganas, hemos hecho de todo, muchas posiciones en la escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella, amanecimos en la bañera, y me la comí en barra de Nutella, esos requisitos que otros no han usado, y ella solo dice, wow, lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el camasotra se lo ha inventado, oiga, cara de pecado. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, tú lo sabes. Yo no la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su pana, El que le quita las ganas, el que le quita las ganas, Y si ella supiera que me llama su hermana, Porque también soy su pana, el que le quita las ganas, Casi siempre me llama a las tres de la mañana, El patio. Dice que soy su pana, Yo le quita las ganas, Yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, Oye, dice que soy su pana Que le quita la gana